Estamos de regreso en nuestra edición de noticias y antes de seguir con las informaciones hacemos el alto habitual esta hora para la entrevista del día y también reiterarles de que en nuestro caso el distanciamiento social se cumple aquí en nuestro canal el invitado ha optado por mantener su mascarilla pero alcohol gel y todas las medidas se han adoptado y de hecho lo agradecemos a nuestro invitado con quien inmediatamente pasamos a conversar el es don jaime arancibia director del departamento de salud municipal de osorno de la comuna don jaime sé que ha venido varias veces a nuestro canal y le damos nuevamente la bienvenida un gusto saludar muchas gracias bueno me imagino que en pandemia cambiaron todas las modalidades el trabajo la forma de enfrentar la situación que se abuelen solo así es desde la instalación del 19 de diciembre cuando se declara la alerta sanitaria a nivel mundial no es cierto chile en particular el 14 de marzo es cuando se instala el punto no cierto de cambio de la forma de que tenemos que enfrentar la pandemia y eso significó en los primeros días era cambiar la forma de hacer las cosas y eso significó también re instalar una forma de organizarse y trabajar que no estaba en nuestras formas de habituales de trabajo por ejemplo qué medidas se adoptaron por ejemplo el primer punto fue que la declaración de las personas que eran crónicas no eran crónicas y que tenían que permanecer en su hogar por el riesgo y vulnerable que significaba estar ellos en un puesto de trabajo y eso significó no cierto que un grupo bastante importante de funcionario iniciaron su proceso de trabajo de teletrabajo y por lo tanto eso significa que tuvimos que reasignar funciones internas y eso el primer punto segundo es que se separaron físicamente las instalaciones en un área respiratoria y un área no respiratoria y quedamos igual que la construcción del muro de berlín un muro que no respeta no cierto la funcionalidad que tenía la organización la forma de hacer las cosas entonces nos quedaron instalaciones en unos costados que eran respiratorias y estaban en el área no respiratoria y por lo tanto tuvimos que bloquear esos espacios y al inverso también nos ocurrió lo mismo entonces perdimos espacios perdimos capacidad de infraestructura y perdimos funcionarios esos son los primeros impactos digamos de lo que significó la pandemia en conjunto con eso también es todos los elementos de protección personal nosotros en las bodegas teníamos 50 mascarillas porque eran las que usaban los odontólogos en su trabajo que era de protección personal y no era más y unos cuantos cantidades bajísimas marginales de lo que son guantes para hacer algunos procedimientos que son básicos que se hacen en la atención primaria y tuvimos que entrar a comprar y los sistemas públicos y aquí viene un empezamos como enfrentamos la crisis los sistemas públicos de compras son son lentos son demorosos nosotros demoramos tres meses en promedio en hacer una compra y el que vende tiene que tener garantía y una serie de elementos que no nos impiden poder ser tan ejecutivo ser ágil y ser más eficiente en los sistemas de gestión y normalmente se nos quedaba que compramos pero las que le estábamos comprando seriedad de la propuesta pero también todo todo el sector todo el país estaba comprando elementos de protección personal y por lo tanto los precios se fueron de que una mascarilla costaba 17 pesos se fue a 3.000 pesos y además que con incumplimiento en la remesa en las cantidades en las oportunidades eso en precios se ha ido normalizando aparentemente ha ido bajando sí se ha ido normalizando y también es lo que ha generado que nosotros también hemos hemos hecho toda una compra de que no hemos hecho stop hemos hecho hemos hecho acumulación para poder respondernos cierto a posibles quiebras en los sistemas se fueron enfrentando problemas internos con trabajadores trabajadoras afectados por el cobi internos si se tuvieron que dentro de el mismo departamento de salón municipal tomar medidas respecto de la situación que han vivido algunos funcionarios que se vieron afectados que se enfermaron que estuvieron delicados y ahí lo que también nos fue afectando la atención primaria fue la no claridad a veces las definiciones porque había que ser más preciso hoy día uno mira hacia atrás no cierto y se da cuenta que debiese haberse de haber sido más precisa las definiciones entonces cuando definimos un crónico puede ser una persona que tiene un asma y el asma es crónica o por ejemplo un diabético es crónico pero hay diabéticos que están también compensado están están en condiciones físicas y pueden desempeñar una función y de hecho no cierto esos efectos se da y por lo tanto el mecanismo por el cual se declaraba el crónico en los primeros días de la crisis sanitaria fue una simple declaración de la persona yo soy crónico luego pedimos certificado médico y luego el certificado médico entregado por los mismos nuestros médicos propios donde sin sin tener a veces los respaldos adecuados para decir que es un es un paciente crónico y ha habido funcionarios en cuarentena total es decir hemos tenido cuatro son 47 funcionarios que son los que han sido positivos en salud y cómo lo hemos enfrentado no esos 49 tuvimos el primer caso que tuvimos nosotros fue un caso que fue en acta y antes que existieran los protocolos en ese caso fue que habían en ese lugar había 95 funcionarios y lo que hicimos sin haber protocolos sin haber instrucciones como existen ahora y dejamos en cuarentena a las 95 personas y sanitizamos el lugar y tomamos medidas de control de lo que podíamos realizar hoy día no porque hoy día no cierto un positivo tiene que declarar sus contactos estrechos y son los contactos estrechos los que quedan en cuarentena y los casos que nosotros tenemos 49 casos tienen actualmente no histórico acumulados son 49 hoy día volviendo hoy día si hoy día me comunicaron de un caso en la mañana ya ya y lo que se lo que tenemos nosotros es un protocolo y lo que hacemos ahí si identificar si es un contacto en si es un positivo con su contacto estrecho si fue laboral o no laboral y lo que hemos tenido nosotros en salud que todos los casos no han sido laborales lo que indica que los sistemas de seguridad y protección personal si están funcionando y en definitiva no cierto el contagio se ha generado en en otro lugar no en el puesto de trabajo no necesariamente no james vamos al tema de la vacuna una gran solución la vacuna en sí es una esperanza como solución porque los estudios marcan no cierto que no es que la vacuna sea en contra el sarco 2 no es contra el cobit 19 sino que es mejorar la capacidad inmunológica de la persona y ahí el arribo de esta vacuna o son no don jaime fue normal hubo problemas o inconvenientes llegaron las que tenían que llegar cuando comenzó este proceso hasta hoy si el primer embarque que se nos comunicó primero teníamos un embarque que era pfizer y nos preparamos para pfizer y nos capacitamos a nuestros equipos en pfizer y ahí luego nos cambiaron y no era pfizer que llegaba sino que llegar a sinovac y en definitiva no cierto el primer embarque a la a la región llegaban 84 mil 612 y a provincia de ozorno 24 mil y hay diferencia en la sinovac y son distintas si yo no soy no no tengo el expertise en el tema pero así en castellano castellano si uno es modifica adn y el otro no es un es un no modifica adn es como simple no cierto una tiene una construcción molecular diferente que permite no cierto que en el caso de la sinovac tiene una una condición que no altera nuestros sistemas de defensa sino que lo que hace es fortalecer los sistemas de defensa cuéntanos entonces llegó una cantidad importante primero si 24 mil llegaron a la provincia y a la comuna llegaron 12 mil 661 12 esas 12 mil se inocularon se ocuparon todas todos nosotros llegamos a hoy día tenemos 19 mil y 19 mil dosis que han sido colocadas entonces eso significa que y de esa cantidad no cierto el 88 por ciento son adultos mayores de 60 años entonces hemos hemos cumplido con con el con el mandato de del suministro no cierto que se nos fue entregado y eso fue que el día ya el lunes domingo nosotros bien en una videoconferencia solicitamos a la doctoría sanitaria que nosotros hayamos construido 11 puntos de vacunación más dos puntos de vacunación en rural y hemos movilizado hemos contratado a los profesionales y tenemos una capacidad de poner vacuna que va entre los las mil seiscientas y las dos mil dosis diarias entonces uno saca la relación en función de esta de este número y dice bueno tenemos que llegar al 80 por ciento de la población de ozorno eso significan 126 mil dosis que tendríamos que colocar y entonces eso significa que 126 mil dosis colocada por a mil seiscientas a mil setecientas estamos terminando el 17 de mayo la primera dosis la primera sí y él y resulta que la primera dosis colocamos fue el 3 de marzo o sea la primera dosis fue el 3 de febrero por lo tanto el 3 de marzo estamos colocando la segunda dosis y entonces usted comprenderá que al 3 de marzo vamos a tener el mismo equipo tenemos que colocar seguir con la primera dosis y además el mismo equipo colocar la segunda dosis eso le va a generar algún inconveniente eso sí en estricto rigor significaría que yo debiese aumentar mis equipos al doble y es un espacio no determinado en este momento porque ahora el colegio de profesores se quejó respecto de ese mismo tema acá no sólo porque se suponía que iban a vacunar los a ellos y justo ocurre la falta de vacunas como está eso el colegio de profesores no sólo decía que no los estaban vacunando todavía no lo que lo que hay ahí es que nosotros llegamos con esta con este formato y es por eso que conteníamos 1511 dosis ya y nos quedamos en cero y por eso tuvimos que cerrar el martes la tarde y el miércoles lamentablemente tuvimos que cerrar porque no teníamos las dosis y eso significó entonces que nos entregaron mil cuatro mil cuatrocientas mil cuatrocientas cincuenta dosis el ayer y hoy día mil cuarenta dosis por lo tanto tenemos dos mil cuatrocientas cincuenta dosis porque esta obra se está vacunando digamos durante la tarde durante el día de hoy día se está vacunando en todos nuestros puntos por la iglesia luterana por ejemplo que fue especialmente orientada a cubrir el segmento de los funcionarios públicos de tal manera que es en ese lugar donde los trabajadores de educación preescolar y escolar de de 60 años de edad o más se pueden vacunar eso es fue establecido en estos horarios se mantienen esto estos estos horarios se mantienen que son de 9 a 12 horas y de 14 a 18 horas en lo que ocurrió es que el día 16 de de febrero se publicó una resolución la 144 que fue publicada en el diario oficial el día 17 de febrero que modifica el calendario de vacunas hasta el 27 de febrero eso significa que tuvimos que reprogramar todo y real establecer nuestra nuestro formato porque nosotros teníamos un formato hasta el sábado pasado que era mayores de 70 años y claro mayores 70 años pero si iba una persona de 70 años acompañada de una persona de 65 años nosotros igual vacunamos al de 65 años por un tema de oportunidad de colocar la dosis hoy día el tema cambia y entonces hoy día es 60 años en el caso de los profesores y ese es el rango en el cual nosotros no podemos colocar y entonces ese 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 rango va cambiando va cambiando va cambiando día a día ok don james pero hasta este día y el viernes se va a poder vacunar en los todos los locales o va a depender de la cantidad de vacunas que quede no y día sola hoy día tenemos hoy jueves hoy día jueves jueves 18 corresponde a todas las personas mayores de 66 años y ahí este viernes corresponde a los mayores de 65 años de 65 en todos los locales que en todos los locales pero de nombrar rápidamente y se los tiene en los locales y la catedral de san mateo de 9 a 12 y de 14 a 16 escuelas de arte y cultura de 9 a 12 y de 14 a 18 y todas las siguientes son igual hasta las 18 horas en el mismo en el mismo horario escuela garcía hurtado escuela carlos cóndel la escuela claudio arrao la escuela italia escuela juan ricardo sánchez escuela suiza escuela sociedad de socorro y el sector hoy a solidaria todo esto están funcionando tenemos un acuerdo asociativo de colaborativo con el daem de municipal que los colegios los vamos a ocupar hasta el 5 de marzo le decimos a la gente no se preocupe hay vacunas o espere yo lo tengo que ser tengo que ser muy exacto en lo que yo voy a contestar en este momento y aquí uno opera con 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 certeza no con suposiciones no podemos hacer supuesto porque aquí está en juego la fe pública sin duda y por lo tanto yo me tengo que arrimar al tema que tenemos 2450 dosis hoy día y esas dosis en términos de nuestra capacidad y va a depender de la cantidad de personas que concurran tenemos hasta mañana al mediodía el viernes espero que en el transcurso de la tarde se nos informe en forma oficial una mayor cantidad de dosis para mañana entonces nuestra programación cambió hoy día nosotros tenemos que hacer programaciones de acuerdo a este formato en forma diaria se ha podido vacunar a la gente que está postrada a los mayores gente que no puede ir a los vacunatorios el caso de los adultos mayores de 90 años lo estamos haciendo en domicilio pero en el nuevo los postrados también lo estamos haciendo pero en el calendario que fue publicado no cierto al 27 de febrero lo que no aparecen acá son los crónicos y por lo tanto no los crónicos hoy día un crónico de 55 años no lo podríamos vacunar cuando por edad le corresponda exactamente igual que se dijo que se iba a vacunar en caso de los mayores los postrados a quien está postrado o postrada y a quien lo asiste permanentemente a las 24 horas del día y eso no está ocurriendo con gente que es menor de 60 años no 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 lo podemos hacer no no podemos esperar su su distribución etaria su fecha por edad y eso entonces en el fondo lo que ha ocurrido en definitiva a la velocidad que nosotros somos la segunda común a nivel de país en términos de tener la población más alta en términos de vacunas estamos en el 15% de la población objetivo ok somos el segundo lugar pero la velocidad que nosotros tenemos tenemos hoy día se nos colocó un freno tenemos que ir más lento y tenemos que ir por edades por el portamos de edad día a día o sea mañana por ejemplo nos toca corresponde a personas viernes mayores de 60 sábado van a seguir vacunando no el calendario publicado en el diario oficial nos coloca el sábado ok si se hizo el día sábado y ahí se vacunó mucha gente ahora no lo podemos no javi para cerrar entonces hasta el día de hoy cuánto personas se habrían vacunado a la comuna de ozorno de acuerdo al informe que usted tiene sus reportes que se hacen 10 19 mil 671 dosis de los cuales 17 mil 700 personas son adultas mayores de más de 60 años ok 88 por ciento de la población adulta mayor de 60 años está con su dosis colocada y es el 15 por ciento de la población nos sorprendió el tiempo ha sido un gusto creo que podíamos hablar de muchas cosas de salud para otra oportunidad o jaime gracias lo importante informar a la gente de lo que está ocurriendo con las vacunas muy bien muchas gracias por la invitación gracias a su disposición muchas gracias don jaime arancidia director departamento de salud municipal de ozorno la vacuna y la situación de salud municipal en esta comuna de ozorno vamos a una pausa vienen más noticias nosotros por nuestra parte nos despedimos hasta cualquier momento no 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 no